He tenido que llamar a Miquel porque yo solo no puedo empezar a poner las planchas Una rampa más Para todos los que estáis preguntando sobre mi outfit, mi gorro y todo esto Os dejaré las referencias en la descripción, ¿vale? Estad atentos Ya casi estamos acabando de poner las nuevas piezas Ya tenemos dos puestas, solo nos falta una del otro lado Esto es contrachapado marino Y la verdad es que solo estamos poniendo arreglos en la rampa Porque esperamos no quedarnos mucho tiempo aquí, la verdad Estamos ya mirando de hecho nuevas casas en Barcelona Con quién nos vamos a mudar, lo sabréis muy pronto Y nada, como nos aburrimos, como estamos en casa, pues patinamos la rampa, la vamos arreglando Y ahora vamos a testear este contrachapado marino A ver si es capaz de aguantar bien Y si no, pues en la próxima rampa utilizaremos otra madera Pero vamos, que de momento, si está quedando un poco chapuzas, no os preocupéis Es solo porque no vamos a vivir en esta casa Y estamos haciendo pruebas con la madera Ah, y ya he plantado algunas plantitas en el futuro jardín tropical Y seguramente ahora después vamos a ir a buscar más plantas Cuando acabe con la rampa Voy a seguir, chicos Solo calidad Mira, mira Oh, nena Está un poco larga Está un poco larga, de hecho Está un poco larga al otro lado No tengo fuerza, estirad aquí, a ver si tienes fuerza para sacarlo No encajaba perfectamente la madera No por nada, sino por ciertos patrones del universo que no están bajo nuestro control Dicho esto, y sin haber puesto ninguna excusa, voy a cortar la madera Ya está, tío Superadlo Ya está la rampa acabada Y vamos a probarla rápidamente, a ver si está todo bien Y nos vamos a la... Gracias Y nos vamos a la floristería La verdad es que me gustaba ahí, ¿puedes volverlo a poner? Que tanda En busca de plantas tropicales para el jardín Esta es la única planta tropical que hemos podido encontrar hoy en día Hemos venido hasta aquí La idea era acabar con cientos de plantas tropicales Pero hemos fracasado Sí, nos han dicho que no van a traer plantas tropicales aún Por el tema del COVID Los camiones se ve que no están circulando con plantas Así que esta es la única que les quedaba Bueno, ya está bastante bien Si crece a saco Algo es algo, sí Como es lo que esperamos Quedará épica 75, 6, 86 ¿Cuánta zeta, por favor? Venga, hasta luego Gracias Una pena, pero no hay plantas tropicales en este camino Vamos a casa El gato Pirracas estaba helado El gato Pirracas vivía en el tejado La gata Timotea Con las patas se asea La gata Timotea vivía Y Pirracas fue el gato Miquel Me parece sorprendente en la naturaleza No entiendo como los catetos al cuadrado Si los sumas puede dar lo mismo que la hipotenusa al cuadrado A ver ¿Te parece surrealista? Alex, recuerda Que el área de un cuadrado Es lado por lado O sea, elevado a dos Entonces los catetos Si los pones como cuadrados, como áreas Piénsalo Hablando de catetos ¿Ese no es Carlos? ¡Carlos! ¡Alex! ¿Carlos? ¿Eres tú, Alex? ¡Carlos! ¡Alex! ¡Carlos! ¡Alex! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Qué miedo! ¡Ahhh! Pues estaría guapo hacerlo con tiempo, ¿no? Algo es una carrera, sí El Tour de France, ¿carrera? El Tour de la Moisés House Se nos acaba de ocurrir Que vamos a hacer un circuito Y vamos a dar la vuelta a la casa sin salir De la zona que tiene baldosas No se vale salir Y hay que cronometrar cuánto se tarda en dar una vuelta Y quien gane, pues... El Tour de la House Lo que hace el confinamiento, ¿eh? No podemos salir a hacer deporte fuera Pero vamos a hacer el Tour de la House Vuelta al calentamiento Voy a hacer la vuelta al calentamiento Vamos, fíjense Agua Ya llega Creo que tengo los neumáticos un poquito desinflados para esto ¿Qué crees, François? Llama al mecánico ¿Quién empieza? Eh... yo Ok El cronómetro empezará en el momento En el que la primera rueda salga de esta línea Y lo pararemos en el momento que pase Esas últimas baldosas de otro color ¿La tienes? La rueda de atrás La rueda de atrás, ¿vale? Muy importante Y descalificará La persona que se salga de la zona revintada Por las baldosas, ¿vale? En primera instancia tenemos a Mikkel Boyset Con una estatura de 1,88 20 centímetros de... Y una masa muscular descomunal ¿Preparados? ¿Listos? ¡Acción! ¡He derrapado! ¡Al vitro, ven! Ahora tiene que venir con la ventanita ¡Madre mía! ¡Llega la curva! ¡Atención, atén, atén, camilla! ¡Atención, atén, camilla! ¡No! Tenemos un primer herido, por favor, camilla Peligroso, ¿eh? Nueva regla Se añaden tres intentos Tres intentos por participación Estamos listos Estoy más propagado que nunca ¡Adelante, Afonso! ¡Propagados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A vuestra turza, fans! ¡Vamos con la primera curva! Curva peligrosa, casi se sale a la rueda de la tercera Tenemos que salir con el set Concentradísimo, concentradísimo Es un reto muy duro, muy difícil ¡Ah! Estamos perdiendo, estamos perdiendo Cuidado Curva muy peligrosa, curva muy peligrosa Tenemos que salir con el set Va a pasar el último estado Zona de obstáculos Tenemos ¡Ah! ¡Pasa la zona de la anilla! 21-13 ha sido el tiempo ¡Woohoo! 21-13 Mira, mira, no es una carrera fácil, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Que quede claro que esta carrera No ha sido para nada fácil Gracias, Carlos Estoy listo Sígame porque tenemos por aquí a una telespectadora Signe, por favor, díganos que le parece esta en la carrera ¿Cómo la está viendo de momento? Se ha quedado sin palabras Preparados ¿Listos? ¡Ya! Atención, sale Michael Boyer Segundo patito, adelante La carrera se pone intensa Ojo a la curva Ojo a la presa con las asas Ojo a la presa con las asas Tiempo 22-52 Yo no he venido aquí Para quedar segundo ¿Vale? Pégate más al mercado Yo he venido aquí No se te oye Pégate más al mercado Para ser el primero Creo que ganar va a ser fácil Pero yo le he dejado todo en la pista ¡Listos! ¡Ya! ¡Ha salido antes! ¡Ha salido antes! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ojo a la presa! 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 ¡Suerte! ¡Por vosotros! ¡Listos! ¡Ya! Sigue todo de ceja ¡No pierdas! ¡Vamos, uso! Tenemos dos fans a la primera curva Curva peligrosa Esta gente ahí es muy importante Esa es la carita importante Para ganar tiempo ¡Adiós! La curva de la libre La curva de la libre La curva es muy cerrada Se agraba a la curva A dos siguientes ¡Adiós! ¡Nuevo récord para la palestra! ¡Uuuuuh! ¿Qué opinas de la siguiente carrera que vas a realizar? Creo que sin ningún problema Puedo ganar al español este flojito Desde tiempos remotos Los mejores bicicletistas han sido franceses No son motos, son bicicletas No tengo ningún problema Es que mi francés parece que digo tiempos de motos Pero digo remotos Remotos, no de motos ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi se le sale la rueda! ¡Casi se le sale la rueda! ¡Uy! ¡Casi rompe la bici! ¡Casi pincha bici! ¡Casi cosido de cerca! ¡No quedas! ¡No con la primera curva! ¡Muy importante! ¡Esta es muy cerrada! ¡Es muy cerrada! ¡Cuidado con las anillas! ¡Ya tenemos! ¡19, 93! ¡Tenemos un nuevo récord! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alex, voy a ser rompe récords! ¡Alex, voy a ser rompe récords! ¿Algo que decir? Lo había dicho, cabrones ¡Ah! Mira, que quede rastro Mira, mira Que hay constancia de que no ha pasado como un sucio Y yo no tengo nada Estoy de esfuerzo para ganar Ahora sí, pequeñita Vamos a ir a plantarte Es hora de plantar En nuestro bonito jardín Nuestra bonita planta Nuestra bonita planta ¡Miquel! ¡Escava! ¡Esclavo! Hacemos esto un poco Para que las raíces estén sueltitas ¡Vaya, es bonita, eh! ¡Está guapa, eh! Cuando llegue por aquí ¿Por dónde llegará Miquel? ¡Aquí! ¡Allí! A ver si puedo hacer blunt fake y destazo ¡Ay! Fin del día Ya tenemos aquí nuestra plantita Hemos puesto más plantas aparte de esta Tenemos esta Hemos puesto esta planta también ¿Sabes lo que es? No tienes ni idea, ¿verdad? No sé lo que es Las teníamos por casa y las hemos cambiado de sitio Me han dicho que era bonita Tenemos varias de esas por ahí dispuestas Para que crezcan y se hagan enormes Fin de otro bonito día Ya tenemos la rampa medio reparada Tenemos una placa de cada color Este es el contrachapado marino El que esperamos que resista mucho más tiempo Y este es el primer contrachapado que le pusimos Que teníamos por casa Está fallando mucho Pero bueno Es todo prueba y error Estamos descubriendo qué madera funciona Para saber hacer rampas bien de verdad Y ya casi lo tenemos Un millón Un millón dos Miquel Un millón tres ¿Qué estás haciendo? Yo ¿La rutina que hemos preparado? ¿La rutina la estoy siguiendo a rajatabla? Es verdad Que ya tenemos la rutina lista Habéis preguntado muchísimo Y hemos recopilado una rutina Con todos los ejercicios Todo lo que sabemos Para que vosotros Podáis hacerla desde casa Es Yes Completamente sin pesas No necesitáis ningún elemento más Que vuestro cuerpo La hemos preparado Con mucho trabajo Muchas horas Para que esté perfecta Aquí podéis ver un poquito De cómo es la rutina Es interactiva Podéis clicar en los ejercicios Que no sepáis hacer Y saldrá un vídeo nuestro Explicando cómo se hace Todo este trabajo Lo hemos hecho con profesionales Y está respaldado por profesionales Y para vosotros Que sois los primeros Que nos veis Os dejamos 24 horas Al 50% de descuento Que sois Los que os merecéis Un super descuento Así que Id rápido Si estáis interesados Ahora ya no hay excusas Ahora ya no hay excusas Ya no tengo material En casa Todo se hace en casa Bueno todo no Que hay que salir a correr Hay que salir a correr Pero a partir de que se suba este vídeo Ya se puede salir a correr Así que es perfecto Y nosotros Vamos a acabar la rutina Así que Buenas noches Nos vemos el domingo que viene Chao Chao